Marjorie de Sousa No pegó tanto y hoy lo está retomando El 18 de agosto recientemente sacó un nuevo sencillo llamado Morenito de Mi Amor Vamos a ver qué hicieron Primero recordemos que ella en su momento salió cantando una canción de Thalía La de Porque siempre estuve equivocada Y bueno, la criticaron porque la verdad la canción está muy mala La canta muy muy mal en vivo Ahí no hay retoques, la está cantando literal con música en vivo En el micrófono Y los comentarios fueron Pobrecita, que alguien le avise que no canta A taparse los oídos Canta muy feo Ese vestido tan espantoso Que se vaya a su casa Cantas terrible Mejor sigue con lo de la manutención Dijera Niurka Ni por qué es playback Dice Hasta la colista está pidiendo a gritos que esto ya caben Estoy de acuerdo que se parece a la afección respiratoria Dice Lo importante es que hay salud Al principio no me gustó Pero al final tampoco Otra mala decisión Mala actriz Pésima cantante Mala madre Peor ser humano Qué vergüenza O sea, bueno Odian a esta mujer Aberración total Y bla, bla, bla Destrozó la canción Pésima cantante Y bueno Inferidad de comentarios más Pero horrorosos En esa canción Más ella Hace un año Sacó una canción Que se llama Un poquito tuya Está pegajosita La verdad está muy bien Y decían Tú tienes que hacerte súper famosa Eres muy buena en la música Y otros Pensé que iba a ser un destastre total Pero me gustó De perdida Canta mejor que chiquis Echele ganas Cuando iba a ver el video Pensé que iba a reírme Por lo ridícula que es Pero me equivoqué Felicidades Muy bonita canción Sí canta No como Ninel Maribel Y Lorena Entonces En ese video Sale bailando Sale cantando Sí tuvo como Mejor Mejor recibimiento Pero es que la verdad La canción está muy Muy pegajosita Y pues bueno Ay no está cantando así A micrófono Ahí hay arreglos de voz Y todo Y pues con morenita mía Las críticas Fueron más que nada Que se parece muchísimo A Thalía Y la verdad es que sí Ahorita les voy a poner Un pedacito en la canción Se parece bastante Bastante En la voz Como que la hace Como Thalía Ya saben cómo es La voz a Thalía No me sale Pero hay así Entonces Y al ritmo Como cuando Thalía Estaba comenzando En su momento Entonces Les voy a poner Un pedacito Entonces sí está como Pegajosilla La canción La verdad Sí me gusta Pero sí parece A Thalía Entonces dijeron Me encantó Increíble Marjo Muchas felicidades Y por ahí dijeron Porque dicen que se parece A Thalía Suena más A Mariana Swann Y otros dicen Tiene el ritmo De la música de Thalía Cuando inició Su carrera A otros dicen Que les encantó Que suena súper padre Que está espectacular Que está pegajosa Dice otra Copiando a Thalía Qué poco original Entonces pues bueno Por ahí dijeron Que es Fosfresca La verdad Es que Digo No creo No tiene como el estilo La originalidad Siento yo De que va a llegar A ser un gran cantante mundial Pero pues bueno No está Siento que no está Haciendo tanto el ridículo Y pues Yo digo que todos Pueden ser lo que quieran ser Dijo Barbie Sé lo que quieras ser Porque En esta vida Se puede todo Mientras haya vida Y si ella quiere Al menos lo está intentando ¿Sabes? Si ella quiere intentar Ser cantante Y no le sale Ya lo intentó Y ya lo supo A que todo el tiempo Se haya quedado con las ganas De Hijo Le hubiera gustado Y si sí lo hubiera hecho Y si sí hubiera pegado Entonces felicidades Por Marley de Sousa Y su nueva canción ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios Dale like Si te gustó La noticia No olvides suscribirte al canal Para que seas de los primeros En enterarte Qué está pasando con los famosos Esto es El muro De la fama